Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de las redes sociales de Mundo Hispánico. Espero que disfruten su fin de semana. Quiero contarles una historia muy interesante que le está dando vuelta a nuestra comunidad latina. Todos sabemos de que muchas veces se cometen imprudencia tras el volante, ya sea inconscientemente o a veces a sabiendas. Pero, ¿qué hay de aquellos que transitan o que circulan en las calles de nuestro estado sabiendo de que están exponiendo sus vidas y las de los demás? Este es el caso de un grupo de jóvenes que esta semana fueron arrestados en el condado de Winnett, Georgia, por participar en carreras ilegales. Pero ellos no han sido los únicos que enfrentan cargos por irresponsabilidades tras el volante. Uno de los casos que más recuerdo para ejemplificar este tema es el de Villanelle Arroyo, un muchacho residente de Gainesville. Arroyo, de origen mexicano, mató a dos hermanos en febrero de 2010, cuando iba manejando su carro, un Honda CRX, a excesiva velocidad. Tras una larga disputa legal y gastar miles de dólares en su defensa y compensación a las familias de las víctimas, logró salir de la cárcel. En ese entonces apenas tenía 18 años y cualquiera pensaría que en adelante aprovecharía muy bien su libertad, pero no fue así. En 2013 volvió a ser arrestado y acusado de otro homicidio vehicular. En esta ocasión, hasta inmigración se involucró y le abrió un proceso de deportación. Todo indica que la suerte estaba de lado del mexicano, porque volvió a salir bien librado de todo. No obstante, tampoco aprendió la lección, pues hace un par de meses lo volvieron a capturar, esta vez por conducir intoxicado, un delito conocido en inglés como DUI. Y es que el oficial Peña del departamento de policía de Norcross lo vio una noche que iba saliéndose de su carril y le ordenó detenerse para indagar de qué le pasaba. El uniformado sintió un fuerte olor a licor y lo interrogó. Inicialmente Arroyo le dijo que no había consumido bebidas alcohólicas, pero luego le confesó que solo había tomado una. Pero tras ser sometido a las pruebas respectivas, estas mostraron que estaba mintiendo. El sujeto fue arrestado y acusado de DUI, entre otras faltas de tránsito. Increíble, a sus 28 años ha sido arrestado tres veces por faltas graves de tránsito, dos de ellas que acabaron en accidentes fatales. A estas alturas ya le achacan tres vidas cortadas y al parecer aún no ha aprendido la lección. Me pregunto qué es lo que espera para madurar y darse cuenta de que tiene un grave problema. Si sigue así, estoy seguro de que tarde o temprano hará algo que lo mandará a la tumba y si bien le va, terminará en un hospital o en una larga condena. Qué lástima que la juventud desaproveche las oportunidades y arruine su vida de esta manera. Ojalá que Arroyo, este caso, le sirva de ejemplo y que no vuelva a repetir ningún tipo de irresponsabilidades tras el volante. Y lo mismo para todas las personas que están viendo este video. Hay que ser más responsable cuando nos subimos a un vehículo, ya que este se puede convertir en un arma mortal que no solo puede afectar mi vida y la de mi familia, sino la de muchas personas inocentes. Con esto me despido, su reportero y su amigo Mario Guevara. Recuerde, lo veo primero aquí y comparta este video. Gracias.